Hola, ¿qué tal? Esperando se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Hoy les contaremos algunas historias bastante hórridas sobre brujas, las esposas de Lucifer. Sabemos que existen innumerables historias de estas mujeres que, hoy en la actualidad, siguen haciendo mucho daño. Te invito a quedarte hasta el final, apagar la pequeña luz de tu habitación, porque se vienen unas historias tremendas de estas mujeres. Sin más, comenzamos. Doña Rosa, basado en una anécdota real, relatos de brujas. Hace unos años tuve una experiencia que me hizo creer en brujas. Siempre había sido un escéptico, pero después de lo que viví en un pequeño pueblo de Oaxaca, comencé a creer que hay cosas que no podemos explicar. Fue en un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca. Yo estaba allí por trabajo, instalando líneas eléctricas en la zona rural. Había escuchado historias sobre brujas antes, pero nunca les había prestado mucha atención. Ya saben, para mí eran cosas que la gente contaba, totalmente ajenas a mí. Pero de que me daba miedo, sí me lo daban, aún sin creer en esas cosas. Resulta que en este lugar, las historias parecían relatarse con toda seriedad. La gente hablaba sobre ellas como si fueran una parte común de la vida cotidiana. Así como se habla del clima. Decían que las brujas podían hacer todo tipo de cosas. Desde provocar que la lluvia cayera, hasta curar enfermedades, y también lo típico por lo que yo las conozco. Hacer daño a las personas. Al principio no le di mucha importancia, pero un día, mientras trabajaba en la zona rural, me encontré con una mujer que me llamó bastante la atención. Era una anciana que vestía ropa negra y una capa. Tenía una mirada penetrante y una sonrisa que me pareció extraña. Me saludó en español, pero su acento era diferente a la gente del pueblo. Me dijo que se llamaba Rosa y que era una curandera. Al principio, no me pareció extraño que aquella mujer se me acercara, pues las personas del pueblo eran bastante amigables, y no me sorprendió que hiciera mención de que era curandera. Después de todo, había escuchado muchas historias sobre curanderos y brujas que eran parte de la cultura mexicana. Pero mientras hablábamos, doña Rosa comenzó a decir cosas extrañas. Me habló de cosas que nadie más sabía y que, según ella, sucederían en el futuro. Sí, me las mencionaba a manera de profecías o premoniciones. Esa plática provocó que yo comenzara a sentirme incómodo y a pensar que algo no estaba bien. Doña Rosa me preguntó si quería que me hiciera una limpieza, y yo, siendo un escéptico, una especie de punzada me impulsó a decir que sí. Llevado por una incredulidad, pero también por una curiosidad sincera respecto al ritual. Además, doña Rosa había sido muy amable, y para ese entonces ya teníamos cierto tipo de confianza. Así que lo vi como un juego inofensivo. Fuimos a su casa, que estaba en las afueras del pueblo. Tenía una pequeña habitación donde realizaba sus ceremonias de curación y otros trabajos. Recuerdo claramente que había velas y figuras extrañas de santos e imágenes de escenas mitológicas, que, de alguna rara manera, me causaban incomodidad. Pero lo que más me desconcertó fue cuando, de buenas a primeras, comenzó a hablarme de una energía negativa que había en mi cuerpo. Dijo que había algo en mí que no era bueno, algo que me estaba afectando. Yo pensé que estaba hablando sobre algún tipo de enfermedad, ya que era curandera. Pero ella me miró directamente a los ojos, y dijo con un tono serio y un semblante sombrío. Me estremecí al escuchar eso. Había tenido algunos problemas en mi relación en ese momento, debido a que viajaba mucho por el trabajo. Pero nunca había hablado de ellos con nadie en el pueblo. Rosa parecía saber más sobre mí de lo que le había contado. Ya en la habitación que tenía ella preparada para sus ceremonias, me pidió que me quitara la camisa, y se acercó a mí con una mezcla de hierbas y aceites olorosos. Me los comenzó a untar en todo el cuerpo, mientras murmuraba palabras que no podía entender. La atmósfera de la habitación se volvió muy densa, y sentí que algo estaba mal. Aunque para ese momento atribuí todas aquellas sensaciones, a que no había muy buena ventilación que digamos. Y el lugar estaba lleno de humo de incienso y otras hierbas. Pero, de repente, comencé a sentir un dolor agudo en el pecho. Como si me estuviera apretando el corazón. Rosa me dijo que no me preocupara, que era normal. Que la energía negativa estaba saliendo de mi cuerpo. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no andaba para nada bien. Me preocupé al inicio. Pero luego, me empecé a asustar tanto que me levanté y comencé a vestirme. Pero Rosa me agarró del brazo y comenzó a hablarme en un idioma que no reconocía. Me sentía acorralado y el miedo que sentía me paralizaba. Fue como si estuviera bajo su control. De repente, la puerta de la habitación se abrió como aventada por un ventarrón. En ese momento en que la puerta se abrió violentamente y Rosa se distrajo. Yo me zafé con todas mis fuerzas de sus manos y salí corriendo. Por fortuna, gracias a mi trabajo, contaba con una pequeña camioneta que empleaba para desplazarme. Por lo que pude alejarme rápidamente de aquella casa. Volteaba a ver constantemente por el retrovisor para cerciorarme de que no venía nada ni nadie detrás de mí. Y solo veía la figura de Doña Rosa de pie en la puerta de su casa. Haciéndose cada vez más pequeña conforme me alejaba. Al ver esa silueta cada vez más lejos, el miedo fue disminuyendo. Me sentía aturdido y confundido sin entender lo que acababa de pasar. Pero algo en mi interior me decía que no había sido una simple sesión de curación. Había algo más. Algo oscuro y siniestro. Al día siguiente me encontré con un grupo de lugareños en un pequeño restaurante. Les conté lo que había pasado y se quedaron en silencio. Uno de ellos dijo que había escuchado hablar de Doña Rosa antes. Que era una bruja muy poderosa y que nadie en el pueblo se acercaba ni por error. Me dijeron que había algo macabro en su casa y que algunas personas habían desaparecido después de visitarla. Me hablaron de leyendas de brujas que habitaban la sierra de Oaxaca y que hacían rituales oscuros para conseguir poder y control. Me di cuenta de que había estado en un peligro aún más grande del que me había imaginado. Que Doña Rosa había intentado hacer algo conmigo. Y que, de no haber sido por ese ventarrón, no sé qué habría sido de mí aquel día. Desde entonces, he estado más consciente de las historias que se cuentan en los distintos lugares de México que he conocido debido a mi trabajo. Y he aprendido a no portarme desafiante con las creencias relacionadas con la brujería y con las brujas. Incluso ahora, años después, todavía me pregunto si lo que viví fue real o solo una imaginación mía. Pero cada vez que pienso en ello, siento un escalofrío que recorre por todo mi cuerpo. Y aunque sigo siendo un escéptico en algunos aspectos, sigo teniendo un dolor en el pecho como residuo de lo que sentí aquel día en casa de Doña Rosa, la bruja. Aunque si soy sincero, si era mayor consecuencia haber estado en manos de una bruja en carne y hueso, creo que me fue bien. Muchas gracias por escuchar mi relato. Buenas noches. La bruja y la cabra, basado en una experiencia real. Muy buenas noches. Mi nombre es Alfredo y soy del estado de Chiapas. Empezaré mencionando que me gusta mucho viajar. Y, a pesar de que no soy muy creyente en lo paranormal, me gusta mucho escuchar historias y relatos de ese tipo. La verdad, nunca me ha pasado nada raro, excepto por lo que les voy a contar. Hace unos años, estaba viajando por la región montañosa cerca de la frontera de Guatemala. Había escuchado hablar de un pueblo en la sierra donde era muy habitual escuchar leyendas de brujas y magia negra. Como les dije, me gusta mucho investigar y escuchar sobre esos temas, por lo que en ese viaje decidí aprender todo lo que pudiera de las creencias locales relacionadas con todo ese mundo. En parte por curiosidad, en parte por el morbo, y bueno, quizás podría sacar una buena anécdota de aquellas experiencias. Y funcionó, aunque la verdad, a veces preferiría no haber experimentado lo que experimenté. Llegué al pueblo justo antes del anochecer, y pasé la noche en un motel de paso, pues no planeaba quedarme demasiado tiempo. Desde que llegué, tengo que admitir que recibí una sensación extraña en el aire de aquel pueblecito. Como si costara respirar a gusto, y sentía el cuerpo pesado. Al principio, lo atribuí a la altura del lugar, pero ya había estado en lugares más altos, y no se sentía de la misma forma. Ya por la mañana, salí a explorar el pueblo, y me encontré con un grupo de hombres sentados, fuera de una pequeña tienda. Me acerqué a ellos, y comenzamos a hablar. Pronto descubrí que todos ellos creían en la existencia de brujas, y que estaban convencidos, aunque no tenían pruebas, de que una de ellas habitaba en el pueblo. Me hablaron de una mujer que había sido vista paseando por las calles ya varias veces durante la madrugada. Contaban que vestía con ropas negras y largas, y que siempre iba acompañada de una enorme cabra negra, que caminaba a su lado. Dijeron que la mujer era una bruja poderosa, y que la cabra era su familiar, como ellos le llamaban al espíritu demoníaco que le daba su poder. Intrigado, decidí investigar más a fondo, y pregunté a los lugareños dónde podía encontrar a esta mujer. Al principio no logré mucho, porque la mayoría se resistían incluso a siquiera hablar del tema. Pero eventualmente hubo quienes tomaban el asunto menos en serio, y terminaron dándome suficientes indicios para dar con el lugar donde vivía. Una cabaña, una cabaña aislada en el bosque, al pie de un cerro cercano. Después de caminar durante 20 minutos, porque no había carreteras construidas que llegaran hasta allá, llegué a la cabaña. Era una estructura rudimentaria, hecha de madera y paja, con una puerta de tablas que parecía estar atrancada desde adentro. Golpé la puerta despacio, pero no hubo respuesta. Volví a tocar otro par de veces, pero ahora, con un poco más de fuerza. Entonces escuché cómo desde adentro quitaban lo que yo imaginaba. Serían seguros y cadenas, y la puerta se abrió un poco. Me sentía algo nervioso, y no supe qué hacer de inmediato, pero... Poco a poco traté de controlarme, y empujé la puerta demasiado, hasta que pude ver dentro. Me asomé con cuidado, y eventualmente, me decidí a entrar. Tomando aquello como una invitación. En el interior, encontré la cabaña vacía y a oscuras. Había un fuego pequeño en el centro del lugar, pero no había señales de vida. Sin embargo, algo me hizo sentir que no estaba solo. Un ruido leve, como de una respiración, me puso en alerta. Volté inmediatamente a un lado, y entonces la vi. Una cabra negra, parada en sus patas traseras. Inmóvil, en una esquina de la habitación. Me paralicé al ver aquella imagen tan espeluznante. Pero eso no fue todo. Aún no entiendo cómo mi corazón soportó la impresión que sentí en ese momento, pues... Después de haber visto a la cabra, escuché otro ruido repentino detrás de mí. Me di la vuelta y vi a una persona parada en la puerta de la cabaña. Era una mujer mayor, con una larga cabellera negra y una expresión fría en el rostro. Me miró con desdén y me preguntó qué estaba haciendo allí. Le dije que solo estaba investigando, que había escuchado hablar de ella y quería saber más. Y que había entrado a su cabaña porque la puerta se había abierto y lo había tomado como una invitación a pasar. Luego de mi explicación, me habló en un tono seco y me dijo que... No estuviera metiéndome en asuntos que no comprendía solo por curiosidad. Que eran cosas más serias de lo que me imaginaba. Y así continuó durante un corto rado hasta que de repente... La cabra comenzó a mugir y la mujer se volvió hacia ella. Comenzó a hablarle de manera íntima y en un idioma que no conocí y comenzó a acariciar su pelaje. La cabra parecía estar aterrorizada y comenzó a retroceder y mugir más fuerte. Toda aquella escena me causó un terror que no puedo describir. Estaba petrificado, el ruido de la cabra y las palabras raras de la mujer. Era más de lo que estaba dispuesto a soportar para satisfacer mi curiosidad. Comencé a retroceder sintiendo el miedo y la adrenalina corriendo por mi cuerpo pero... A pesar de la urgencia que tenía por escapar. Mis piernas no me respondían hasta que de pronto la mujer me miró y dijo que era mejor que me fuera. Que no había nada para mi halle. Y que lo pensara dos veces cuando quisiera estar metiendo la nariz en cosas que no comprendía. Apenas escuché aquellas palabras. Mis pies me respondieron y salí corriendo sin parar hasta que el cansancio no me permitió seguir huyendo. Luego de que recobré el aliento y retomé un poco la compostura. Me subí a un camión que me llevaba cerca del motel. Y no pude dejar de pensar ni un solo instante en lo que acababa de suceder. Mientras corría, escuchaba los gritos desgarradores de la cabra. Y a pesar de estar muy lejos, los susurros en idioma extraño que la mujer le decía al animal. Decidí que pasaría solo esa noche en el motel. Y que no me quedaría ni un solo día más, a pesar de que había apagado un par de noches. Y se preguntarán por qué no me fui de ese lugar en ese mismo instante. Pues lo que pasa es que desde ese lugar dejan de salir transportes fuera del pueblo luego de las 8 pm. Así que, de cierto modo y muy a mi pesar, estaba encerrado en aquel lugar hasta que llegara el día siguiente. Finalmente cuando amaneció y me disponía a retirarme de aquel lugar maldito, me topé a los hombres con los que había hablado la noche anterior. Les conté lo que había visto y escuchado. Y me dijeron que a pesar de lo fuerte de la experiencia que tuve, no era probable que la mujer llegara a hacerme algo si no desobedecía su advertencia de no estar de curioso. Pues aunque resultaba una imagen demasiado macabra, el verla por las noches transitando las calles abandonadas, no parecía tratar de dañar gente activamente. Y las intenciones que pudiera tener parecían ser desconocidas para todos. Por lo que a los habitantes no les quedaba más que resignarse y rogar porque no fuera estar planeando algo malo. A partir de entonces tuve más cuidado al investigar sobre la brujería en cualquier lugar que visitaba. Pues aunque el interés por esos temas no desapareció, sí le agarré más respeto. Me di cuenta de que había cosas en este mundo que no podía entender y que algunas leyendas eran mejor dejarlas sin explorar. Espero y les haya gustado mi experiencia. Buenas noches. Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario.